¿Cómo le podemos denombrar el título del programa? Comentarios, please, comentarios. Comentar. Para mandarme a la mierda, no, para eso están las cartas bomba. Si usted desea mandar a la mierda este programa con su autor, o al autor con el programa, ya el orden queda libre de lección, mande una carta bomba a la dirección que aparece por aquí abajo. No sé si me ven los dedos. La dirección que aparece por aquí abajo. Si eres de los que prefiere aportar ideas, comentarios, cosas constructivas y aportes importantes, pues está aquí abajo el panel de comentarios, porque YouTube es una herramienta preciosa, que te permite comentar los vídeos. Y a mí me permite borrar los comentarios, ja. Con lo cual, si es para poder aparir, carta bomba. En serio lo digo. El comentario os lo borro. Carta bomba. Eso ya. Si en el próximo programa aparezco con la cara muy negra, es que me han llegado muchas. Y si no, igual me la ve. Entonces nunca lo sabréis. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bien. 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 Gracias por ver el video.